El centro de tu iglesia es Jesús Aleluya, Gloria a Dios Aleluya Que alegría inmensa de estar con ustedes en esta noche Yo creo, tengo la certeza y la convicción de Dios va a ser algo fuerte Con nosotros esta noche en este lugar Y creo que esta es una de las mejores herencias que me ha dejado mi pastor Quien fue mi padre espiritual, el reverendo Adel Quigioni Aquel día que estaba con él fuimos a una estación de servicio Lo llamamos nosotros, una gasolinera Y ahí había un teléfono y lo llamamos al hermano Adel Quigioni Al hermano Delfín Y Adel Quigioni se comunicó con Delfín Y le dijo voy a cambiarte a un discípulo mismo Eso fue en el año 2007 o 2008 aproximadamente por ahí Y ahí pude venir por primera vez a España Y gracias al Señor por la vida de Delfín Y le fue ese contacto y poder conocerlo a ustedes Aunque yo he podido ver en Argentina videos de las iglesias de Filadelfia Donde Adel Quigioni ha estado predicando No sé en cual fue Pero era un lugar grande y he estado mirando esos videos Y la verdad que ha sido poderoso Amén Así que creo que mi Dios va a ser algo grande en este lugar ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Y vamos a leer un versículo de la palabra Y luego vamos a ir entrando al mensaje Pero quiero leer un versículo En el cual ustedes me lo acaban de confirmar Cuando comenzaron a cantar Así que habla su Biblia en el libro de Filipenses En el capítulo 4, versículo 13 Muchísimos de ustedes, no es necesario que lo lea Ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Pero lo vamos a leer igual Filipenses, capítulo 4, versículo 13 Dice así ¿Lo digo o lo cantamos? Dígalo conmigo Dígalo conmigo Todo Todo Lo puedo En Cristo Que Me fortalece Amén Hágalo conmigo Hágalo así Diga todo Diga todo Diga todo Lo puedo Hágalo conmigo No hay nada Que sea imposible Nada Nada Será imposible Será imposible La unción Nos va a proveer Hágalo conmigo Hágalo conmigo Hágalo conmigo Vuelve Vuelve Ahora 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 En amistad Con él Y te vendrá paz Y por ello Te irá bien Todo lo que emprendas Prosperará Todo lo que toques Con tus manos Va a prosperar Todo lo que hagas Te saldrá bien Por eso es importante Estar en amistad Con Dios La Biblia nos habla Que desde un principio Dios tenía amistad Con el hombre Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló sobre él Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Pero luego que el hombre Desobedece a Dios Por causa de su desobediencia Vino la muerte Vino la muerte Porque Dios le dijo Come de todos los árboles Menos del árbol De la ciencia Del bien y del mal De ese árbol No podrás comer Porque si comes De ese árbol Vas a morir Y todos nosotros Sabemos que muerte Significa Separación de Dios El hombre Por la desobediencia Ha sido separado De Dios Y ha dejado De ser un ser viviente La Biblia dice Que el Señor Le dijo Ahora Eres polvo Ahora ya no eres Más un ser viviente Ahora Eres polvo Y es interesante saber Que Dios También le habló A la serpiente Y le dijo A la serpiente Sobre tu pecho Te arrastrarás Y polvo Comerás Por eso Que el hombre Que está en desobediencia El hombre Que ha Desobedecido A Dios Y está En enemistad Con Dios Es comida De serpiente Pero nosotros No somos Comida de serpiente Nosotros Somos seres vivientes Que aplastamos La serpiente Que aplastamos Las obras De diablos Aleluya Y sabemos De que el hombre Ha sido Separado De Dios Pero también Sabemos Que el Dios Padre Ha enviado A Jesucristo El único Mediador Entre Dios Y los hombres Y a través De Jesucristo Nosotros Ahora Tenemos Paz Con Dios A través De Jesucristo Nosotros Ahora Podemos Tener Comunión Con Dios A través De Jesucristo Nosotros Ahora Podemos Disfrutar De la unción De la unción Del Espíritu Santo La unción Que pudre Todo el yugo La unción Que quita La carga La unción Que libera El cautivo La unción Que te bendice La unción Del Espíritu De Dios Vuelve Ahora En el instante Con Dios Y ahora Encontramos También Que hay Mucha gente Y hay Muchos Decirse Llamados Cristianos Pero están En el En el instante Con Dios Por causa Del pecado Por causa De las sobras De la carne Las cuales La Biblia Dice Que son En amistad Con Dios Que los que Practican Tales cosas No pueden Heredar El reino De Dios Que los que Practican Tales cosas No pueden Agradar A Dios Que los que Practican Tales cosas Recogen Corrupción Y traen Muerte A su vida Enfermedad Pobreza Miseria Por eso Es que cuando Pecamos Y estamos Separados De Dios Estamos En fracaso Perdemos Fuerza Estamos En derrota Estamos En debilidad Pero cuando Reconocemos Nuestros Pecados Y venimos Al Señor Jesucristo Nuestro Abogado Cuando nos Acercamos A Él Él Inmediatamente Nos Reconcilia Con el Padre Nos Limpia Con su Preciosa Sangre Alguien Que grite Gloria A Dios Esta noche Alguien Palabra El único Mediador El único Mediador Aquel Que apareció Para deshacer Las sombras De diablo De diablo Jesucristo Apareció Y Él Está esta noche En este lugar Porque Él Lo ha prometido Él Ha dicho Donde Se reúnan Dos o Tres En mi Nombre Ahí Estaré Yo En medio De ellos Yo sé Que hay Muchos Que tal vez Todos los días Se están Congregando Pero no están Disfrutando De esta revelación Hermanos Jesucristo Está en este lugar Y Él Apareció Para deshacer Las sombras Del diablo Para destruir La enfermedad Para destruir La brujería Para destruir Toda obra De maldad Jesucristo Vive Y tiene Poder Él ha muerto Pero el tercer día Se ha levantado Y vive Y vive Para siempre Llamar a más Etreme Que tal A pasar Por eso Nosotros Necesitamos Estar En comunión Con Dios Pero hay Muchas cosas Que nos separan De Dios Y nos permiten Que la unción Genuina Pura Poderosa Del Espíritu Santo Pueda fluir Cuando van a acercarse En amistad Con Dios Y tendrás paz Y te irá bien Y tendrás victoria Y tendrás provisión Y tendrás bendición De Dios Y no habrá nada Ni nadie Que te pueda hacer frente Con Dios Con Dios Con Dios Con Dios Haremos progresas Con Dios Te va a mover La unción Te va a mover Hechos 10 1038 Y como Dios Fungió Con el Espíritu Santo Y Con poder A Jesús De Nazaret Y como este Anduvo Dígalo Anduvo Anduvo Mirá que está Tú la divina ¿Estás andando? Anduvo ¿Estás medio? ¿Cómo estás andando? Y anduvo Y anduvo Porque fue ungido Anduvo Haciendo Bienes Y sanando A todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Cuando Dios Te unge Dios está contigo La unción Es el poder De Dios Sobre un hombre La unción Es el poder De Dios Sobre un individuo La unción Es lo que te lleva A ser lo sobrenatural De Dios A ver los milagros Delante de tus ojos La vida dice Que Dios Iba testificando Juntamente con ellos Con milagros Con prodigios Con maravillas Y repartimientos Del Espíritu Santo Yo creo que esta noche Va a pasar algo Poderoso en tu vida Yo creo que van a haber Familiares Que se van a sanar Familiares Que se van a convertir Porque a causa De la unción El sur Se pudrirá La carga Será quitada El enfermo Será sanado El que estaba débil Recibirá fortaleza El que estaba caído A causa de la unción Será levantado Verá la gloria De Dios Será movido Y verámos En este tiempo Una gran cosecha De almas En esta tierra ¡Wow! Liberación Sanidad Milagros Eso es lo que sucede Cuando la unción Está El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Y me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A libertar A los cantivos A proclamar El Evangelio El Espíritu del Señor Está sobre mí La unción El poder De Dios Lo que te lleva A hacer la obra Del ministerio En la tierra Hermano Todo creyente Necesita la unción Necesitamos la unción Pablo lo entendía Pablo se le había revelado Pablo dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Libro de Job Capítulo 29 Versículo 6 Mientras lavaba Mis pasos Con leche La piedra Me derramaba Río de aceite Otra versión Dice Mientras lavaba Mis pasos Con leche Las rocas Me derramaban Río de aceite La meditación En la palabra La amistad Con Dios La comunión Con Dios En ese tiempo De intimidad A solas Con Él Donde estás Con Él Y con la escritura Porque la escritura Es el Señor Es el Verbo Es Dios Él era el Verbo Hecho carne En Él Estaba la luz Y cuando estás Meditando En las escrituras Ahí aparecen Las rocas Hermanos Las revelaciones Y ahí comienzan A venir Las corrientes De aceite La unción Los ríos De Dios Que te fortalecen Que te levantan Pero necesitas Lavar los pies Con leche Tus pasos Con leche Con la palabra De Dios No adulterada Esa te dará La revelación Y cuando la revelación Venga Vendrá la unción Y cuando la unción Venga Avanza Como Dios Como Dios Le dijo A Saúl Cuando te sucedan Todas estas cosas Haz todo lo que Venga a tus manos Porque Dios Está contigo Cuando el Espíritu De Dios Viene sobre tu vida Eres imparable Eres indetenible Eres indestructible No hay infierno Que te pueda detener No hay diablo Que te pueda parar No hay demonios No hay brujerías No hay enfermedad No hay nada Que te pueda detener Cuando el Espíritu Del Señor Está sobre tu vida Cuando la unción Está sobre tu vida Cuando te mueves En la unción Te sucede Lo que a Pedro Le sucedió Pedro comenzó A caminar Envuelto en el manto Y la puerta de hierro Que daba la ciudad Se la abrió Con sí misma Cuando creen Esta noche Que puertas Que estaban cerradas Se cabrirán A causa de la unción Porque vas a envolverte En el manto En la unción Del Espíritu de Dios ¡Ay! Que dame a Dios Aplaudenme Si le va a aplaudir Al Señor No le puedo A la muerte a él Escúcheme Hay ministerios Hay ministerios Que están como Pedro Encerrados Atrapados En una cárcel El manto A un costado Pero también Hay una gran realidad Hay la iglesia Que está orando La iglesia Estaba orando En la casa de María La madre Dejo el marco Y cuando la iglesia Oraba Sin parar Sin cesar Un ángel Descendió Dentro de la cárcel Donde estaba Pedro Y lo tocó En el costado Y lo despertó Y le dijo Átate las sandalias Sígueme Envuélvete en tu manto Y sígueme Y Pedro Obedece al ángel Y en la obediencia Comienza a caminar Envuélvete en tu manto Los guardias No lo veían Y cuando se acerca A la puerta de hierro Que daba la ciudad La puerta de hierro La puerta de hierro Esa puerta de hierro Es la puerta Que tienen muchos ministerios Están ahí adentro No tienen acceso a la ciudad No hay evangelismo No hay liberaciones En las calles No hay milagros No hay sanidades Porque están con la puerta De hierro Pero el ángel No despertó Inmediatamente a Pedro El ángel Lo tocó en el costado ¿Sabe por qué? Porque la Biblia La palabra del Señor Nos enseña Que cuando tienes la unción No puedes estar dentro De una cárcel Porque la unción Es para romper las cárceles Es para romper las prisiones Soñé delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Quebrancaré puertas de hierro Y cerró Dos de bronce Haré pedazos Cuando tienes la unción A liberación Aplauden al Señor Hermanos Reciben esta noche Toda la unción La unción Del poder de Dios Lo que te habilita Hacerlo sobrenatural Yo vivo y disfruto De la unción Muchos solo la hablan Pero no la viven Nosotros vemos salvación No hay una reunión En nuestra congregación Que no haya salvación ¡Nunca! Y el día que no se salve nadie Se arma El día que no se salva Nadie se arma Cierro la puerta Y me quedo sur En la calle Predicando Porque la salvación Del evangelismo Es la vida De la iglesia Nosotros hemos abierto Una segunda iglesia Antes de viajar Y estamos trabajando También con una carpa Le llamamos La carpa del avivamiento La movemos Por diferentes barrios Tres días En cada barrio Todos los fines de semana Hasta que se nos acaba El calor y viene el frío Y nos movemos Por todos los barrios Jueves, viernes y sábados Gente durmiendo en la carpa Durante la noche Gente durante el día Durmiendo en la carpa Gente comiendo en la carpa Sosteniendo los hierros Cuando vienen los vientos Y la tormenta Pero ahí están Y en la noche La gente viene Desmiderada de demonios Es sana Presiden milagros Y le entregan su vida A Jesucristo Porque cuando la unción Viene La unción te va a sacar afuera Cuando el Espíritu de Dios Vino al día de Pentecostés Inmediatamente Estaban todos En la calle hermano Tres mil se convirtieron En el aposento No entran más de ciento veinte Ciento cincuenta Como mucho Yo tuve la oportunidad Y la bendición de Dios De poder estar dentro Del aposento Allá en Israel En Jerusalén Hermano El aposento Es un poco más grande Que esto No entraba Tres mil personas O sea Que es lo que eso Nos muestra Que cuando cayó La unción Sobre ellos Inmediatamente Salieron a flor Dios quiere ungirte Esta noche Dios quiere que te vuelva En amistad con el Y que puedas caminar Viendo su mano En tu poder Viendo los milagros Viendo las sanidades Viendo las liberaciones Viendo a Dios Sombrar delante tuyo Como Pablo Que predicaba la palabra Y el Señor Extendía su mano Haciendo milagros Levátenme su mano Derecha Cuanto quiere la unción Hay muchos Que no quieren la unción Porque no quieren movimiento La unción Te va a sacudir Hermano La unción Te va a llevar A predicar La unción Te va a llevar A hablar por el enfermo Y a sanarme Porque la unción Es para pudrir el chumo Para romper Lo que el diablo utiliza El chumo Para romper Las ataduras Las ligaduras Como aquella mujer Que andaba encorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar Estaba ahí dentro De la sinagoga Ella quería Enderezarse Pero no podía Había algo en ella Que no le permitía Enderezarse Dieciocho años Viviendo en esa condición Pero aquel día Pero aquel día Aquel día glorioso Para esa mujer Y para nosotros también Porque aún por la palabra Podemos Ver lo que ha sucedido Aquel día Apareció aquel Que apareció Y con la palabra Que donde se reúnan Dos o tres En dos o tres Él iba a estar Y él está aquí Con ese propósito Con el propósito Por el cual fue enviado A deshacer A destruir A aniquilar A quebrar A romper Todas obras Del diablo Y que los hijos De Dios Caminen en victoria En Cristo En la unción Tenemos triunfo En la unción En Cristo Está nuestra vida Escondida Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Necesitamos Estar en comunión Y en amistad Con Dios No permitas Que ninguna ofenda Daña en tu corazón Ofensa Daña en tu corazón No permitas Que la falta De perdón Esté dentro tuyo Y te esté separando De Dios No permitas Esta es la noche Es ahora Que Dios Te está hablando A través de esta palabra Vuelve Y te en amistad Con Dios Y te engracias Levánteme En su mano derecha Cuantos tres Mil milagros Cuantos creen En la sanidad De la liberación En el optimo Del Espíritu Santo En la chedula Del Espíritu Santo Él está aquí Hermano Él está aquí Él está aquí Yo creo Yo creo hermano Yo creo Yo creo que Dios Va a ser algo grande Con todos ustedes Y cuando hablo De todos ustedes No hablo De solo Los que están En este lugar Si no hablo De aquellos Que están congregando En otros lugares También En Filadelfia También En otros ministerios Yo creo que Dios Va a ser algo grande En Madrid Yo creo que Dios Va a ser algo grande En España Yo creo que Dios Te está hablando Esta noche Porque va a derramar Una unción fuerte Sobre nuestra vida Dios va a derramar Algo poderoso Yo creo que Dios Va a despertar algo En tu espíritu Dios te va a levantar Dios te va a activar Hermano Fuimos llamados A practicar El evangelio A todas criaturas El evangelio Del reino Y la Biblia dice Que las señales Nos van a seguir Yo creo En un tiempo De avivamiento Yo creo En un tiempo De gloria Yo creo En un tiempo Donde van a llenar Los estadios Yo creo En un tiempo Donde van a tomar Edificios grandes Donde se van a comer En las calles Donde van a ver Ese evangelismo Explosivo Milagroso Lleno De turan Y de Dios Yo creo Que Dios Va a estar sanando Corazones Y Dios Estará levantando Una generación Poderosa Llena del Espíritu De Dios Yo lo creo ¿Usted lo cree? Yo lo creo Solo piensa En el médico ¿Cuántas personas Han sido sanadas? ¿Han sido salvas? ¿Cuántas personas Han recibido milagros? ¿O han sido liberadas? A través de tu vida Como un instrumento En las manos De Dios Míreme bien Míreme bien La unción Debe tener resultados No canto como yo No canto como yo Prodique Hay gente Que tiene los mensajes Están lindos Te pone feliz Contento Te emociona Pero no te embarazas No pone nada En tu espíritu Como que hay un anticonceptivo ahí No sé si usted ¿Me está entendiendo? Sí Aleluya Puede producir placer Pero no embarazas El que tiene la unción Tiene resultados Hay gente que no es ¡Wow! ¡Qué predicador! Gloria a Dios Los predicadores Gloria a Dios Por los que predican la palabra Gloria a Dios Hay que predicar la palabra Pero Necesitas también Tener la unción Porque la unción Es la que te va a llevar A que la gente Sea libre Sea libre Sea rompa Esa cadena Que no es la que te va a avanzar Por allá Sea restaurar Es la unción hermano Es mi comunión con Dios Mi intimidad con Dios Lo que te va a llevar A recibir el aceite del cielo A recibir la unción A recibir el poder Y que pueda acercarme a alguien Y decirle Tal vez un enfermo delante de mí Y decirle Como Pedro le dijo a Eneas Paralítico Y Pedro le dice Eneas Jesucristo te sana Levántate Y haz tu cama Y aquel que estaba postrado Se levantó A alguien Diga Gloria a Dios Eso es tener unción hermano Acercarte a una mujer Como Borca Estadita muerta Ya la van a ir Ustedes conoce todo para historia Bueno Pedro Después de que Oro se acercó Le dijo Ahí está Levántate Y la que había muerto Se incorporó Pero diga que gloria Diga que gloria Yo creo que algo muerto Esta noche va a resucitar Y el que no podía Y la que no podía O excluir a la unción Y en la presencia de Dios Hoy lo va a hacer Porque hay un despertar de Dios Hay un levantamiento de Dios Hay una unción que te aviva Una unción que te afirma Una unción que te levanta Una vez más Dígalo conmigo Dígalo conmigo Unción Unción Resultados Resultados Frutos 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 A alguien se sale Porque la gente iba detrás de Jesús Lo buscaba Se agolpaba para oír la palabra Porque la palabra que le hablaba Era una palabra hueca Vacía Había gracia Había unción El Espíritu de Dios Había venido sobre él Él estaba ungido Por eso es que la gente Lo buscaba Las multitudes Lo buscaban Y cuando lo hallaban Dice la Biblia Cuando lo hallaban Lo detenían Para que no se fuera Porque la gente Amaba esa unción La gente quería esa unción La gente necesitaba Escuchar esa palabra Y ve de esos mirados Y lo que él hacía Él salvó Ayer, hoy Y todos los siglos Y la voluntad de Dios Es darte sanción La voluntad de Dios Es que seas llena Y llena Del Espíritu Santo Ah hermano La voluntad de Dios Que los enfermos Se han sanado A través de su vida Tenemos que permitir Que la unción fluya Yo recuerdo Unas palabras Que decía Mi pastor Adel Guigioni No se trata En lo que hagamos Para Dios Sino en lo que Permitamos Que Dios haga A través de nuestras vidas Y hace unos días Y hace unos días Predicando en Murcia En Totana Quiero pedir una palabra Que estamos preparando Una canción Y me vino esta frase Esta palabra Espíritu Santo Desde el principio Tú te mueves Jamás Te ha detenido Te ha detenido Méteme En tu movimiento Hermanos El Espíritu Santo Siempre se ha estado Moviendo Nunca se ha detenido Él se mueve Él se mueve Pero nosotros Tenemos que estar En amistad con Dios Estar sanos Amar a nuestro hermano No podemos Desencarnar a Dios Y aborrecer A nuestro hermano Tenemos que procurar Estar bien sanos En nuestro corazón Para que la vida De Dios fluya Y nos meta En ese movimiento Del Espíritu Santo Entonces Será lo que la Biblia La palabra de Dios dice El Espíritu Santo Te va a mover El Espíritu Santo Te va a llevar El Espíritu Santo Te va a guiar Porque el Espíritu Santo No está para hacer Las cosas que yo me diga Yo estoy para hacer Lo que Él me diga Amén Por eso es que El éxito De todo ministerio Es aprender A oír a Dios Amén Y obedecerlo Amén Si escuchas a Dios Si tienes Comunión con Él Y le escuchas Y le obedeces Caminarás Bajo cielos abiertos Amén Caminarás Bajo el poder De la unción Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Te moverá El Espíritu Santo Te revelará La palabra Y el Espíritu Santo Te llevará Al cumplimiento De las promesas Y a todo lo que Dios Tiene para tu vida Alguien que lo hable Con ese aplauso Vamos Aleluya Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos Vamos a ponernos En pie Un momento ¡Gloria a Dios! Míreme bien Míreme bien Quiero dejarles Este es el mensaje Centrano Vuelve Ahora En amistad Con Dios Pero pastor Yo voy todos los días A la iglesia A mí no me interesa Ir a la iglesia No quiere decir Que esté bien con Dios Hay muchísima gente Dentro de la iglesia Que está en amistad Con Dios Levanta su mano Canta Se mueve Se ríe Pero está peleado Con Dios Tal vez porque ama Más al mundo Y el que ama al mundo Tiene amistad Con Dios El que tiene amistad Con el mundo Tiene amistad Con Dios Es obra de la carta De los pecados Hermano No te hablo esto Para juzgarte Que estás haciendo algo malo Que pecaste Como que No te estoy hablando De que Dios Te va a juzgar Porque pecaste Porque hiciste algo malo Hermano Hoy quiero hablarte De esta palabra Con todo El amor de Dios Dios te está llamando A que te acerques Más allá No importa Lo que te haya pasado Lo que hayas hecho La sangre de Jesucristo No te limpió Te limpia 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 La palabra no dice Que la sangre de Cristo Me ha limpiado La palabra dice Que la sangre de Cristo Me limpia De todo pecado Hay un fluido Hay un fluido Hay un fluido de sangre La sangre del Cordero El Hijo de Dios La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Y ahí está aquí Esa sangre Hoy el Señor Jesucristo Está en este lugar Esta noche El único mediador El único mediador No hay otro No es un pastor No es una iglesia Es Jesucristo El único mediador Aquel que vino A hacer las paces Del hombre con Dios Aquel que vino A reconciliar Al hombre con Dios Aquel que vino A pagar la deuda Aquel que apareció Alguien que lo alabe Alguien que pueda gritar Gloria abrió Jesucristo vino Por nosotros Él vino A salvar nuestras vidas Y a llevarnos A comer amistad Con Dios A caminar En crucificación En prosperidad En bendición Y en victoria Déjamelo decirte Una vez más Cuando estás En la unción Hermano Los demorios Están en el kilómetro De distancia Que van a ver Y van a oír No por voz Sino por la unción Por la presencia De Dios En el Espíritu Este es un ador El Señor Juegos humanos Todos los que están Viendo por internet También reciban La unción La palabra Vuelve a tener amistad Con Dios Adórale Si hay algo Que te haya pasado Tu vida esta semana Te locaste con alguien Alguien Lástima Tu corazón Perdona ahora Perdona ahora Y vuelve a tener amistad Con Dios Si estabas Tal vez Emojado con Dios Porque algo ha sucedido Y no era lo que vos querías Recuerda Como dijo Pablo Sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Todas las cosas Te van a ayudar a bien Todas las cosas Que te han sucedido Te ayudan a vivir Y no es lo que vos querías 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 En el nombre de Jesucristo, vente ahora, suelta los cuerpos a ella. Toda brujería, toda hechicería, toda obra de maldad se rompa y se pudre a causa de la unción y queda totalmente destruida. Ya en mi cabrón no podrá usar ese instrumento, ya no podrá usar ese chugo, esa cadera. Porque cuando te metes bajo la unción, todo eso se pudre, se rompe para siempre. Y eres libre. Carabasho, carabasho. Espíritus de droga se van de esta tierra, de esta ciudad. Yo vengo profetizando esta noche que hay espíritus de adicciones de droga en este lugar, en esta tierra. Que están temblando ahora, hay demonios que están comenzando a vivir en el mundo de Jesús. La droga se va ahora, se rompe la obra del diablo en esta tierra. Yo recuerdo que uno de mis miedos se desata cuando viene la unción de la gloria. Abre la palabra, vamos. Dios, abre su boca y abre la palabra, contigo hace promesas de cada palabra. Oh, 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 oh. Oh, levántate. Levántate y resplandece, mi hermano. Levántate y resplandece con la luz. La luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti y quien descubrirá las naciones más sobre ti. Se la vista es su gloria. Eres una luz que resplandece en medio de las tinieblas. Cuando la unción, el aceite del cielo viene, tu lámpara comienza a huber. A luz parada y a destruir las tinieblas. Yo quiero declarar que esta noche, en este barrio de Madrid, que tinieblas están siendo vacías. Declaro que mientras estamos en este lugar, pueden cantar la palabra, hablando estas verdades, apagando y glorificando a Dios. Hay liberación en los aires, hay liberación en las familias, hay liberación en los hogares, hay liberación en la tierra. Algo poderoso hoy está sucediendo aquí en Madrid. Algo poderoso hoy está sucediendo aquí en Madrid. Los ojos son abiertos, son alumbrados ahora. Y cerdimientos de espíritu ahora sobre este lugar, sobre esta casa. Es tiempo de hacer, es tiempo de hacer, como nuestro Señor Jesucristo hacía. Él predicaba, pero Él también hacía. Es tiempo de hacer, es tiempo de hacer, de sanar el cuerpo, de libertad a los suprimidos. El tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es ahora, el día de salvación, el tiempo continuo, el tiempo central, es hoy, es ahora. Tómalo, recibe la opción ahora. La unción te moverá, te moverá, te moverá, te moverá, te moverá Milagros se desaltan en estas tierras ahora En tu nombre Jesús Tu palabra me dice que todo lo que yo declaré de mi boca será yo Y no solo de paz vivir al hombre sino de todas palabras que salen De la boca de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios sale con su aliento Por eso que eso fue lo que sucedió El verbo, aquel verbo que se hizo carne Cuando vino el Espíritu sobre él fue la palabra con el Espíritu Cuando la palabra está alineada al Espíritu Cuando está la palabra que está en la unción Cuando está la palabra que está en el Espíritu Hay creatividad, hay milagros, hay poder de Dios Cuando la palabra está caminando con el Espíritu Está la misma gloria de Dios La palabra y el Espíritu Yo sé que tienes muchas palabras Pero necesitas más que el Espíritu El Espíritu te moverá Y ahora efectiva esa palabra Y ahora tira esa palabra Y no volverá así Y no volverá así Más Más, 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 más Más para aquel que lo está pidiendo Más para aquel que está pidiendo Porque el que pide recibe Cepos Cepos Hermanos, cepos Cadenas Se están rompiendo Se están haciendo pedazos Cadenas En los pies y en los tobillos Se están rompiendo La vida en Dios Es una vida de prosperidad De avance De crecimiento De victorias De triunfos continuos Puede venir lo que sea sobre nosotros Pero Jesús ya lo dijo Las puertas del infierno No podrán prevalecer Contra la iglesia De Jesucristo Alguien que lo alabe Alguien que glorifica a Dios Con esas palmas Nada que podra Nada que podra Estudir Él es invencible Dios está contigo Él es más Con ese Señor Aleluya 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 Eta Aleluya Cuando estamos en la solución No podemos callar El desnuevo de Dios Estará en nosotros Y hablaremos Por eso ellos pidieron Desnuevo de nuevo Y el Espíritu vino Y lo llenó Una vez más Hecho capítulo 4 Le dio poder Le dio solución y ellos volvieron a salir a perdonar cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida vas a hablar no puedes callar y cuando hablas es cuando se suelta el poder porque Dios nos dio poder pero nos dijo hable hay gente que que ora pero ora mal ora los problemas y habla con Dios los problemas Señor muy bien muéveme esa montaña que no puedo avanzar Señor ayúdame sácame esa montaña del medio ese obstáculo que me han puesto y el Señor no nos enseñó es una palabra el Señor me dijo cuando vea una montaña del ambiente tuyo háblale dile que se mueva y se mueve amén amén el vino con toda la opción y el le habló a los vientos hermano el le habló a los demonios el le habló a la higuera la secó la maldijo el le habló a la creación y la creación le obedeció oremos las respuestas cuando estabas con la opción no vas a estar diciendo Señor no tengo para comer necesito dinero cuando estabas con la opción vas a decir Jehová mi pastor el suplirá todo lo que falta y conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús cuando estabas con la opción vas a hablar la palabra de Dios el Espíritu de Dios pondrá esas palabras para que las hablas se clave las hablas esas palabras van a correr y van a ser glorificadas amén levante su mano derecha y diga conmigo Padre en esta noche he recibido tu palabra el mensaje que has traído para mi vida me has llamado a tener Amistad Contigo Porque cuando tengo Amistad Contigo Tú me das fuerza Tú haces milagros Tú me provees Y no hay nada Que sea imposible Amén Alaba a Dios con esas palmas Dios bendiga A la iglesia Día de todo el centro Dios los bendice Los poderes los mitiflices ¡Aleluya!